¿Qué es la vida de Timé? Bueno, Timé, no me la esperaba la verdad, he trabajado muchísimo en estos últimos seis meses, le he dedicado muchísimo, significa todo el amor y todo el esfuerzo que me han dado mis papás y mis entrenadores y todos los que me han apoyado, significa todo el esfuerzo que ellos me han dado, gracias a ellos estoy aquí. Exactamente, yo la verdad, hoy me desperté y dije hoy voy a hacer lo que sé hacer, no quería ninguna, te lo prometo, o sea, yo no me esperaba esto, yo nada más me esperaba hacer lo mejor de mí, porque la competencia que tenía son las top, primero y segundo son las mejores del mundo, o sea, uno y dos del mundo, una tiene el récord mundial y otra ganó el mundial, y a ellas yo siempre las he visto como, wow, yo quiero ser igual que ellas, pero pues tienen, una tiene 30 años y una tiene 26, entonces, y yo tengo 21, bueno, entonces, nunca me lo esperé y estoy feliz y estoy feliz y no me lo esperaba, y mañana con todo, a las individuales, nada más califique en rampa y en figuras, y pues a dar lo mejor de mí, como digo, voy a salir y controlar lo que yo sé hacer, yo no puedo controlar lo de los demás, y pues a ver a qué me lleva eso. Mil gracias y le quiero agradecer muchísimo a mis papás, a mi familia, que sin ellos no hubiera podido llegar hasta acá, este, el apoyo que mi papá y mi mamá me han dado es increíble, y a mis entrenadores también, a Matt Rini, que es el entrenador de Canadá, y a Ronnie Bartón, que es una esquiadora de Estados Unidos, que también gracias a ella estoy aquí, me ha apoyado muchísimo, y pues nada más, gracias a México por el apoyo, y a todos.